El siguiente video es presentado en su versión closed caption y en español por la Asociación Latinoamericana de Cinematografía. La Asociación Latinoamericana de Cinematografía Si supieras cómo te ves, si supieras, si supieras qué se siente, si supieras que yo tomo arroz con leche, si supieras, y me muero por tenerte, si supieras Y siempre he sido aburrido con ganas de gustarte Y siempre he sido aburrido, ayúdame a cambiar Si supieras mi secreto, si supieras, si supieras que es en serio Si supieras, pienso que tú eres en serio Si supieras, pero yo no te merezco Si supieras, si supieras, si supieras, siempre he sido aburrido Y siempre he sido aburrido, ayúdame a cambiar Y siempre he sido aburrido, ayúdame a cambiar Y siempre he sido aburrido, ayúdame a cambiar Si supieras que hay en mi cabeza, si supieras, si supieras Si se me hubieras Y siempre he sido, siempre he sido aburrido Y siempre he sido, con ganas de gustarte Y siempre he sido, siempre he sido aburrido Y siempre he sido, ayúdame a cambiar Y siempre he sido, ayúdame a cambiar ¡Gracias!